Tanto de salud de Rich Family no es J-Code Y eso que nunca se no tenía ni tu sede Hasta los que no me conocen dice Hey bro, vas a seguir, digo si, hey J-Code Vamos a ver, oscuro, de que ruches a la usa J-Code, tenemos las piernas en la medusa Yo digo aquí, cuando escucho Karo G Recuerdo, borre toda la cusa Empecé picando piedra como un pam, pam, pam Meseos en la mañana, pide pam, pam, pam Como las nieves cuando llegues a mi crack, crack, crack Y si suena el agarre, suena R-T-T-T-T-T-F ¡Suscríbete al canal!